Amor, amor, amor Mis sagras de servir, el tiempo y mi existir Con tus besos de amor, los años que yo añoro Porque los vivimos, besos que nos dimos En el hecho de amor, y también adoro Esos grandes ojos, con los que son rojo Llena de pasión Besar, 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 esos labios de miel Saber que piel con piel, se tunde un solo ser Te adoro vida mía, y siento cada instante Amor y ser amante, y tuya noche y día Los años que yo añoro, porque los vivimos Besos que nos dimos, en el hecho de amor Y también adoro, esos grandes ojos Con los que son rojo, llena de pasión Música 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 Música